Una mañana como hoy, en este colegio, un grupo de soñadores. Y lo vamos a cumplir. Que Dios bendiga, buen viaje y pronto retorno para que ustedes no puedan venir a cortar cinta con nosotros. Bueno, ya cerrando el acto, Eduardo Peta San Martín, Ministro de Educación. Y para que se entienda un poco, este proyecto pretende abarcar a más de un millón con 300.000 estudiantes, nutrir las 24 horas, digamos, con contenido educativo que pueda servir, digamos, para la formación educativa. Por cinco años va este convenio y, bueno, a partir de ahora se van a empezar a trabajar ya. En este lugar, como mencioné, se va a llevar a cabo la planta para el canal y esperemos que, bueno, vaya de manera exacta. Hubiese sido interesante que esto ya esté funcionando ahora y pueda servir para lo que sería el mecanismo de clase a distancia. Pero vamos a tratar de acercarnos a Eduardo Peta porque, aparte de esto, también tenemos situaciones complicadas. El 2 de marzo inician las clases. Supuestamente, según estuvo mencionado aquí en la conferencia, unos 3.000 colegios. Son 3.000 instituciones. Ya están en condiciones. Fueron recondicionadas, digamos, para lo que sería el comienzo de clases. Así que me voy a animar, después del saludo, a conversar con el ministro de Educación. José, estaría buenísimo que puedas consultarle para cuándo sería la apertura de este canal educativo, ¿verdad? Así como decías, estaría... Lo ideal sería que, bueno, esto ya hubiese estado vigente para los niños que están estudiando de manera virtual. Supuestamente, para dentro de poco más de un año, 14 meses aproximadamente, calculan que, bueno, sería el lanzamiento de este canal. Pero no solamente está esto en la agenda, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de colegios, escuelas. Ya lo saludo. Ministro Eduardo Peta, estamos en vivo para vernos, mi día. Ministro, directamente, mencionó 3.000 colegios o 3.000 escuelas fueron recondicionadas para lo que sería el regreso a clases. ¿Es exacto eso o cuántas instituciones más van a ser recondicionadas en estos 15 días? Bueno, primero manejar los números y decirle que faltaban 3.500. Acordate el número redondo. Hicimos un trabajo coordinado con gobernadores e intendentes. Nosotros, 1.537, el resto lo hicieron gobernadores e intendentes. Y hoy quedan 500, para decirte números redondos. Y seguimos trabajando. Nos queda otra. Sabemos que hay mucha necesidad. Estas son deudas históricas. Esto no es novedad ahora. Y queremos lograr... Ahora hay un llamado que ya están en obras para construir 272. Es decir, de 500 tener que restarle 272 recién en junio. Según el contrato nos tienen que entregar. Ponerle que llueva julio. Entre recepción de obras, agosto. Van a quedar un poco más de 180. Es decir, con esas 180 son aquellas instituciones con matrículas pequeñas. 12 alumnos. Esa es plurigrado que vos ves, 3 aulas en el interior. Y eso van a abordar los intendentes y los gobernadores dentro de lo que son los consejos departamentales de educación. Porque hay un consejo departamental en cada departamento. Preside el gobernador de educación. Ahí están integrados un representante, los intendentes de todos sus departamentos. Está el que representa al MED, que son los directores departamentales. Padres, gremios. Y se trabaja coordinadamente. Podemos decir entonces que de momento de las casi 10.000 instituciones que tenemos a nivel país, solamente un poco más de 3.000 están en condiciones de iniciar el 2 de marzo. Porque los docentes dijeron que no van a iniciar si es que no están en condiciones las instituciones. Cuando hablamos, hablamos de prioridad 1 y 2. Eso es, por favor, le pido que nos ayuden a transmitir. Primero, uno es eso que está allá, que están viendo. Estaba lleno de cupidí. Aparentemente está bien. Es madera. Y consume. Te imaginarás acá, aquel árbol que está allá atrás, se está pidiendo a la intendencia autorización para derribar ese mangal y está lleno de cupidí. Y eso es de años ese problema. Y por ahí los directores piden eso y cuando no se da, termina como aquello que estamos allá cambiando por vigas de cemento, que es la nueva modalidad. Entonces, prioridad 1 es cuando el techo tiene problemas y los baños. Prioridad 2, 3, 4, 10, 20, porque hay 100 prioridades enumeradas. La prioridad sería que inicien las clases en todos los colegios. No, no, está bien, pero estamos hablando de infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, vos tenés prioridad 4 o 5, puede ser la parte de pintura o la parte de una muralla que pudo llevar el raudal como sucedió acá cerca. ¿Qué pasó con los demás colegios? ¿No cumplieron las gobernaciones? ¿Las municipalidades son responsables de que no estén todos los colegios en condiciones? No, no, no. Yo te acabo de decir que hay un aporte de casi 1.200 y más instituciones autorizadas a las gobernaciones e intendentes con obras que están siendo recibidas, entregadas. Estos días fui a Itapúa y son 100 instituciones que hizo el gobernador que nos quiere entregar. Es decir, el trabajo es coordinado, es dentro de la microplanificación, pero también es importante que se visualicen, que hay, yo les quiero decir que van a haber 500 instituciones por dar un número redondo que ustedes van a tener para publicar, para ir y visitar. Ahora me voy a la institución de San Antonio, que ya se ordenó una investigación sobre ese tema. Es una caída que, bueno, una institución que según dicen hicieron los padres hace 18 años. ¿Y ha sido recondicionado hace meses? No, no, no. El recondicionamiento era de los baños y voy ahora hasta ese lugar y si hay riesgo entre la misma estructura que cayó repentinamente y el intendente señaló que se va a hacer cargo, yo creo que nosotros vamos a suplir y vamos a ir a entregar ahora, esta mañana, al cheque, a la comunidad educativa, con fondo de la Unión Europea para que cambie todo el techo y ponga un techo más liviano, no vas a poner un techo de Tejano. Para tranquilidad de los padres, ministro, se puede mencionar que para el inicio de clases vamos a contar con una lista al menos y el estado de todas las instituciones que ya están habilitadas y en condiciones, porque preocupa a muchos que salió de manera tardía, haya salido de manera tardía este protocolo y que no se haya conversado con los propios padres o docentes, sino que fue presentado ahora y aún no se sabe de las condiciones de todas las instituciones a nivel nacional. Una cosa es el protocolo de salud que hacen los técnicos, los expertos de salud, las asociaciones de pediatría, la opinión de los técnicos. Ustedes pueden tener opiniones de médicos en forma particular, como veo que logran entrevistar. Nosotros queremos que venga formalizado una opinión de los técnicos de salud, de asociaciones importantes, y hoy creo que hicieron una conferencia de prensa todos juntos con el MEC para presentar el protocolo que se trabajó en detalle. La otra cuestión va relacionada a infraestructura, que vuelvo a decir que falta aproximadamente un 5% para cubrir prioridad. ¿Es decir que el 5% ya está en condiciones? Prioridad 1. Prioridad 1, que es el tema del techo que tiene problemas. Esa es prioridad. También medidas de bioseguridad. No, no, esa es otra cosa. No mezcle infraestructura con bioseguridad. La bioseguridad está garantizada. Los alcoholes por Petropar se van a transferir 43 mil millones de guaraníes. Ya se está transfiriendo porque tenemos listado de escuelas. Capital y central ahora, ayer firmé, todo lo que es recursos de gratuidad. También tenemos tapabocas para los chicos en zonas vulnerables, que por ejemplo al llegar a la escuela no tiene el tapabocas, y para no enviarle otra a su casa se le va a dar un tapabocas. Está garantizado dentro de los kits de almuerzo escolar, como el año pasado ya habíamos incorporado el jabón, va a seguir el jabón ahí, pero vamos a disponer que todo el país, los intendentes y gobernadores distribuyan un jabón personalizado al niño. Es decir, y se va a ir abriendo progresivamente. Entonces tenemos los consejos departamentales de educación, donde irán diciendo, este está en condiciones, se abre, este está en condiciones, este no está, este va a esperar 15 días, este va a esperar un mes, esto no se abrirá definitivamente. Entonces, progresivamente iremos a hablar. Hablamos de prioridad uno, y yo ayer estaba en la escuela, primer presidente constitucional, aquí en el barrio en Grupo. Y ahí también hay clases que están ocupadas, esas escuelas están en la prioridad del ministerio, porque la directora me decía que no, que ellos hablaron, miraron la nota, pero no hay una respuesta por parte del mes. Y sí, en realidad también el intendente de Asunción tiene que hacer algún llamadito, porque no vimos un llamado.